Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Hoy también tenemos otro video. En este video, les mostraré cómo pueden solicitar dinero en Venmo. Pero antes de eso, asegúrese de que le gusta nuestro video, suscríbase a nuestro canal y si, sin más demora, simplemente vamos a continuar con nuestro video. Entonces, para eso, todo lo que tiene que hacer es simplemente acceder a su aplicación Venmo primero a la derecha y simplemente tocar este pequeño ícono de chat en la parte inferior izquierda. Una vez en esta pantalla, toque Pagar o Solicitar aquí en esta sección inferior y ahora busque su contacto en la parte superior o ingrese su nombre de usuario, número de teléfono o correo electrónico de Venmo y simplemente búsquelo. En esta página, simplemente ingrese la cantidad que le gustaría solicitar. Debajo de eso, debe ingresar para que es la solicitud o el pago. Simplemente agréguelo. Luego, toque la configuración de privacidad en la parte inferior derecha sobre Pagar. Aquí puede configurar quien puede ver su actividad en el feed de Venmo. Por lo tanto, también puede configurar un privado predeterminado. Luego, una vez que hayas terminado, haz clic en Solicitar y toca esta opción y, luego, nuevamente en Confirmar para enviar la solicitud de dinero. Luego, nuevamente recibirás esta confirmación de solicitud. Toca esta solicitud verde y estarás listo. Después de confirmar, simplemente te enviará de regreso a tu sección de actividad. Espera si la has hecho pública o visible, tus amigos y todos podrán verla. Si es privada, no te preocupes. Finalmente, para ver las solicitudes abiertas que has enviado y que aún no se han pagado, debes tocar el ícono de tu cuenta en la parte inferior.